¿Mejora la calidad de vida que tiene el paciente luego del tratamiento? Uno espera que sí, por supuesto. Hay cosas que son obvias. Por ejemplo, hay chicos que tienen tumores que se diseminan por la columna de la cabeza para atrás. Cuando nosotros tratábamos normalmente a esos chicos, los tratábamos con radiación común, que como les dije, se puede atenuar, pero hay, en el frente del sistema nervioso, hay todavía radiación, con lo cual tiene náuseas, tiene vómitos, le baja la cuenta de glóbulos blancos. Todo eso disminuye muchísimo. Con los protones. Por eso, una indicación muy común de protones es tratar chicos con protones. ¿Por qué? Porque es más importante no tratar los tejidos alrededor. Por ejemplo, si uno trata la cabeza, no tratar los centros de crecimiento de los huesos, porque si uno trata los huesos, después no crecen. No se espalda, entonces la cabeza le queda chica, o la espalda, o no. Era muy común que los chicos se hagan petisos, porque los huesos de la espalda no... No se la traban. Viven los curados, pero quedan cortos. Entonces ahora, con los tratamientos que hacemos, podemos modular eso mucho mejor.